Ante la falta de transparencia del Ayuntamiento de Cárdenas que presida Benamar Pérez Acosta, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública exigió que se transparente la información de sueldos y salarios que presiden los regidores de esta demarcación. Esta decisión fue tomada ante la negativa del Ayuntamiento de Cárdenas de entregar información requerida por un ciudadano que pidió sobre los sueldos y prestaciones del actual edil de Cárdenas durante el periodo del 2013. En la sesión ordinaria número 49 del ITAIP se dieron lectura a los diferentes expedientes de los usuarios que solicitaron información de las dependencias públicas, entre ellos los ayuntamientos de los diferentes municipios del estado de Tabasco, la cual fue llevada a efecto con dos de los tres consejeros que la integran. Tras analizarse los diferentes casos expuestos, se dio la lectura al caso del Ayuntamiento de Cárdenas de parte de las ponencias de la consejera presidenta Felicitas del Carmen Suárez Castro, donde hizo énfasis en que un ciudadano solicitó a la citada dependencia los sueldos e impuestos retenidos de los regidores durante el periodo del 2015. Sin embargo, la respuesta de la unidad de transparencia del municipio de Cárdenas fue entregar una hoja simple de sueldos de los regidores, por lo que en su análisis el ITAIP consideró que no cumplió con lo requerido por el ciudadano en su petición de información. Ante la situación, la consejera Felicitas Suárez Castro propuso la revocación de dicha respuesta y solicitó que se le notifique a la autoridad que debe entregar las constancias de retención de salarios y prestaciones de todos los regidores, incluyendo el de primer regidor, Avenamar Pérez Acosta. Advirtió que en caso de resistencia o desacato podrán ser acreedor a las sanciones que marca la ley por negar el acceso a la información a un ciudadano. Con información de Isidro Jiménez para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.